¿Qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes acompañándoles una vez más en este conversatorio en el que el tema que nos ha reunido en esta ocasión, desaparecidos y desaparecidas en El Salvador. Para poder conversar sobre esta temática nos acompañan en esta ocasión tres personas conocedoras de este tema. Eneida Abarca, ella es madre de un joven desaparecido. Esto ocurrió en enero del año 2022 en San Salvador. Ella es quien lidera una incansable búsqueda de su hijo y se trata de Carlos Santos Abarca. Le damos la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. Soy la madre de Carlos y Ernesto Santos Abarca. Lamentablemente una lucha inesperada inició el 1 de enero del 2022. Mi hijo lamentablemente también elista número uno de los desaparecidos de ese año. Hasta la fecha sin respuesta estatal. Bueno, damos entonces la bienvenida a Eneida Abarca. También Omar Jaraquín, el secretario general y apoderado legal de Cofamide, que es el Comité de Familiares Inmigrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Bienvenido a este pase. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues decirles de que realmente nosotros como organización hacemos una busca y investigación de toda persona que va en tránsito hacia los Estados Unidos. Realmente decirles de que muchas personas van con la idea del sueño americano, cual realmente hoy sería una pesadilla americana. Por tanto, situaciones, violencia, pues robos, la inclemencia del clima, realmente autoridades delincuenciales. Pero sí realmente decirles de que una búsqueda y una respuesta que buscamos dar a todos los familiares que tienen una persona desaparecida hacia los Estados Unidos. Gracias por haber aceptado participar en este espacio. También se encuentra con nosotros Ana Julia Escalante, presidenta de la Asociación Probúsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas en El Salvador durante el conflicto armado. Entonces, ¿qué significa hablar de desaparecidos en El Salvador en la actualidad? ¿Qué pudiera decir? Bueno, realmente los desaparecidos y desaparecidas en El Salvador, pues es una constante. Bueno, en el caso de Probúsqueda, de la cual yo soy directora y representante de muchísimas familias, más de 900 familias que todavía tienen la esperanza de saber el paradero de sus hijas y sus hijos desaparecidos durante el conflicto armado. Realmente son familias que han pasado décadas buscando a sus propios hijos, pero al mismo tiempo siendo testigos de cómo en la sociedad salvadoreña la desaparición, forzada, es una constante. Es decir, El Salvador no ha habido una época en la cual podemos decir que hemos descansado de ese flagelo, de esa grave violación a derechos humanos que es que un ser humano, ya sea niño, ya sea adulto, desaparezca. Es decir, sea sustraído del seno de su familia, o en este caso, en otros contextos como migratorios, personas que se aventuran por buscar una mejora para su familia, también desaparecen en ese recorrido. Y hay muchas personas, Eneida, que dicen, mire, ya los desaparecidos, pues lamentablemente desaparecieron, ya, dejen el tema. ¿Qué puede decir Eneida cuando las personas reaccionan así? En estos 28 meses de una incansable búsqueda de Carlos, pues ellos, tenemos una campaña de Carlos que la lanzamos el 25 de agosto del 2022, tres días después de que él había cumplido años, ¿verdad?, y había desaparecido. La gente está constantemente, pues diciéndome que ya me recibe, que ya hice mucho, sin embargo, son personas, para mí, como no están viviendo en carne propia esta cruz de realidad, solamente hablan. Pero vivir una desaparición de un hijo no se puede dejar así. Entonces, solamente hablan porque no viven esta situación. La resignación, aquí todo el mundo me pide a mí que me resignen, que ya pasó mucho tiempo, que no lo voy a encontrar, que hay desaparecidos en la guerra, que no se han encontrado. Sin embargo, sabemos que ante la falta de respuesta estatal, es la familia que debe emprender su propia búsqueda, lamentablemente, porque al Estado no les interesa invertir recursos humanos, económicos, tecnológicos, a buscar a las personas cuando está comprobado que sí lo tienen. ¿Quiénes están desapareciendo actualmente en El Salvador? Si bien es cierto, se tiene mapeado, verdad, lo que habría ocurrido durante el conflicto armado, pero en la actualidad se dice vivimos en un país seguro. Pero ustedes que trabajan en esta temática, ¿tienen información de quiénes son los que están desapareciendo en la actualidad? Bueno, realmente no hay una estadística clara, verdad, porque las mismas autoridades también se niegan, verdad, a proporcionar esta información. Pero creo que la sola existencia de familias que se abocan a las instituciones a buscar a sus hijos, sobre todo jóvenes, verdad, personas jóvenes que son las que están desapareciendo, hay un, bueno, el mismo contexto del régimen también está provocando otra forma de desaparición, verdad, porque muchas personas, muchas familias ni siquiera saben dónde están sus hijos, no tienen la posibilidad de saber si estos familiares están o no, verdad, aún dentro de las cárceles. Es decir, es otra modalidad de desaparición. Pero estamos hablando de que sigue habiendo desapariciones por otras causas ahora en El Salvador. ¿Qué pudiera decir? Que es totalmente falso, que el gobierno está dando una falsa imagen de un país de que sí hace eventos como 100, inversión de 100 millones en Miss Universal, Sur City, en un centro de San Salvador, porque recientemente vimos el caso del ciudadano americano, me voy a remitir a ese caso del señor Laíl, es reciente, ya lo encontraron. Entonces, él después de años, desde que haber salido desmigrado de acá de este país, solamente andaban en un paseo y se confiaron de esa seguridad que habla el presidente Bukele, se confiaron. Y en ese paseo de don Adriel Cerrar de Ojos, desapareció el señor, él ya apareció, el cuerpo de él fue desmembrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es totalmente falso. Y ellos se dieron cuenta que es otra realidad. Se dejaron venir a ese paseo, vinieron a la vacación de Semana Santa, pero ¿por qué se encontraron? Su hermano desapareció. ¿Cómo trabaja ProBúqueda? Bueno, en el caso de ProBúqueda, a la fecha tenemos 1.046 casos registrados. De estos casos, hay 291 que ya tuvieron su reencuentro con su familia, gracias al trabajo de la asociación, principalmente de la familia, que son las que empujan este esfuerzo. Hay todavía alrededor de 577 casos que todavía están por resolver, es decir, no se sabe nada. Hay otra cantidad de casos resueltos, pero que la misma separación que tuvieron con su familia provoca que estas personas, ahora adultas, ya no estamos hablando de niños, tengan temor y muchos factores, sobre todo emocionales, les impida tener contacto con su familia. Es decir, la desaparición de los niños, que se dio durante el contexto de la guerra, ya se vea, dentro de los operativos militares o también provocado por las mismas condiciones de la guerra, como la pobreza. Esta separación que prácticamente fue una separación inducida por algunas personas de carácter privado y muchas de ellas en complicidad con funcionarios, que se dieron a la tarea de manipular a las familias en un estado de indefensión para poderles quitar a los hijos. Es decir, la desaparición forzada tiene sus efectos, ¿verdad?, en este momento para estas familias que todavía no saben dónde están sus hijos. O si lo saben, tienen ese dolor de que no se pueden reencontrar. Omar, ¿y ustedes tienen alguna data que hayan podido levantar como cofamilia de quiénes estarían interviniendo en estas desapariciones, en esta ruta de salvadoreños y salvadoreñas países hacia Norteamérica? ¿Hay bandas organizadas? ¿Habría cumplicidad, por ejemplo, de autoridades? Mi hijo viajó para los Estados Unidos, perdón la palabra, se llamaba David Alexander Quirpineda, de 24 años, joven, con toda la vida. Yo, cuando él me dijo, yo le dije que no, pero como él ya era un adulto que me dijo que sí, le dije, David, ¿con cuánto te vas a ir? ¿800 dólares? Ah, papá, le dije, aquí en Tecumumán se te acabaron 800 dólares. Yo tuve que empeñar, yo tenía ya mi casa de fondo que la pagué por 20 años, me deshice de mi Cherokee, tenía unas cosas de valores para ayudar en su viaje, que en mi momento que era caro, eso valía como 14 mil dólares. Pero realmente decirle, mi temor fue y le apoyé porque mi temor era de que se muriera, me hicieran daño, me lo asesinara. Y realmente parece mentira, pero en el segundo viaje que él viajó, se desapareció, le di búsqueda por nueve años y medio, solo recuperé lo que es parte de la cabeza sin la parte de abajo y lo que es la tibia, prácticamente lo recibí de mi hijo a los nueve años y medio de darle búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que realmente es un viaje que realmente es mejor tomar muchas decisiones. Yo por eso a muchos jóvenes y a todos, cualquiera le pudiera decir que una de las mejores oportunidades que podemos tener en nuestro país podía hacer al estudio. Ok. Usted plantea los años de búsqueda, ¿verdad?, que usted tuvo que realizar y así muchas familias, en el caso de Neida, el caso de la asociación, el tiempo que se invierte en esta búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Hay políticas que ayuden, en este caso, a probar o a qué se enfrentan ustedes cuando se tienen ya identificadas algunas situaciones problemáticas? ¿Cómo se operativiza eso ya en los países? ¿Hacia quién se abocan? ¿Qué entidades entran a actuar? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Bueno, ProBúsqueda es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Básicamente las familias se apoyaron de la cooperación internacional para poder realizar su búsqueda, ¿verdad? ProBúsqueda cuenta con su propio banco de perfiles genéticos, que es el que nos facilita, ¿verdad?, cuando hay una muestra de ADN, poder hacer ese análisis y poder saber si esa persona es una de las, de los niños que se buscan, como repito ahora, personas adultas. Pero realmente las instituciones del Estado, ¿verdad?, no hay un mecanismo como determinado. Contamos, El Salvador cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda, que surge también a partir de la sentencia de las hermanos Serrano Cruz. ¿Funciona todavía esta Comisión Nacional de Búsqueda? Sí funciona, sí funciona. Y realiza el mismo trabajo que nosotros, ¿verdad? ProBúsqueda y otras organizaciones hemos promovido que la Comisión Nacional de Búsqueda, esta comisión surge por un decreto ejecutivo, ¿verdad?, no por un decreto legislativo. Es decir, que eso también le limita de ciertas funciones, ¿verdad? El contar con una Comisión Nacional de Búsqueda para los familiares fue un avance, ¿verdad?, fue un avance. Pero hay otras instituciones que están involucradas en los procesos de investigación y principalmente también algo que muchas de las familias tienen el derecho de exigir es la justicia, ¿verdad?, saber quiénes fueron los que se llevaron a los niños y a las niñas. En este caso tendría que haber toda una estructura a nivel nacional, coordinación entre las instituciones para poder desarrollar estos procesos. Pero lastimosamente, ¿verdad?, hay una como, ¿cómo le podría decir?, hay como una tendencia a generar como fuerzos aislados, ¿verdad?, como fuerzos aislados por una parte y reconocemos el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿verdad?, está la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que también tienen una responsabilidad en el tema de la búsqueda, pero lo que nosotros vamos es que no hay una coordinación entre las instituciones del Estado para poder dar una respuesta efectiva. ¿Usted estaría apuntando falta de coordinación? En su caso, por ejemplo, ¿cómo describiría el rol de que han jugado estas instituciones que tienen justamente esa responsabilidad de atender llamados ante una denuncia? Por ejemplo, ¿qué rol jugó la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República? ¿Cómo usted pudiera describir esta situación? En el caso de Carlos, pues, en el 2019 fue implementado el protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, ya es en el periodo de la actual gobierno. Entonces, este protocolo no lo activaron cuando Carlos desapareció y tanto Fiscalía como Policía no realizó mayor diligencia. Por ejemplo, una de las diligencias de acción inmediata que nosotros presentamos la petición con abogados, la revisión de cámaras del parque Vito Barrientos por donde pasó Carlos y dicen que fue sometido y llevado en un vehículo gris. La primera hipótesis, recopilando información, pero de la familia, de hecho, es todo ese trabajo y hasta la fecha no hay respuesta de esas cámaras. Entonces, yo, tanto a Fiscalía como a Policía, ellos tienen principios, pautas de conducta, ¿verdad?, que deben de cumplirse. Sin embargo, calladas, omisas, ciegas y sordas, siempre lo voy a decir. Entonces, ellos no cumplen el principio de la legalidad, que tienen que cumplir su mandato. Tienen que cumplir la Constitución. Tengo derecho de acceso a la verdad. Independientemente del tiempo que haya transcurrido, ¿qué pasó con mi hijo? Sin embargo, ellos continúan. Siempre con la impunidad del Salvador, del ayer es la de hoy. ¿Por qué creen ustedes que el tema de los desaparecidos y desaparecidas en el Salvador no está en la agenda de los gobiernos? ¿Por qué es un tema que no le interesa? Porque realmente, como lo mencioné anteriormente, es un tema que tienen que invertir recursos y para ellos una persona desaparecida no es capital político. O sea, me lo dijo incluso a mí el mismo jefe de la unidad especializada, que fue creada en conjunto con el protocolo del 2019, está en la unidad, se supone, en investigación de desaparecidos y es especializada. Y a mí me dijo, el mismo jefe de la unidad me dijo, con todo el trabajo que han realizado como familia, me dijo, su hijo ya está muerto. Y además me dijo, yo no voy a dar recursos, yo no me voy a dar contra la pared en gastar recursos en buscar a su hijo. Entonces, él ahí me dio una bofetada, ¿verdad? Por mi insistencia, a que me residen. ¿Verdad? Sin embargo, eso no ha sido así. Pero ese es el trato que nos dan a nosotros las víctimas. No nos tratan con dignidad. O sea, en medio de la carga emocional, el principio de todos los derechos son completamente violados. El acceso a la información, yo no tengo información. Voy donde los fiscales, presencial, telefónicamente, por correo. En ningún momento les he faltado, lo repito, pero hoy me han cerrado todos los canales de comunicación. Esta es la realidad, la actual realidad. Entonces, cuando fueron ellos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, el 9 de noviembre, que estuvo la sociedad civil, ¿verdad?, con el Estado, salió el comisionado a hablar de un protocolo y de la creación de la unidad y de una PDDH, cuando todo eso es una falsa afirmación, no están cumpliendo su mandato. La PDDH, nosotros presentamos una denuncia hace más de un año para que verificaran el expediente de Carlos. Sin embargo, tampoco hay respuesta. Entonces, el tema de desaparecidos, o sea, todas las que tenemos desaparecidos, estamos en un completo abandono. No van a invertir recursos. O sea, no es un capital político para ellos. O sea, ya están muertos. O sea, ¿por qué van a invertir? Bueno, pero hay algo importante que aclarar. La verdad que todos los familiares de personas desaparecidas tenemos derecho a la verdad, justicia y reparación, reparación de daño. Ahora, otra cuestión, todo desaparecido tiene derecho a ser buscado y encontrado para saber realmente qué pasó con su padre, qué le sucedió. Hay una tendencia también, que creo que también es parte de lo que estamos conversando, es el tema de la impunidad. Al final hay una tendencia también a encubrir a quienes cometen las desapariciones. El conflicto armado está muy claro. Hay estructuras que funcionaron durante el conflicto armado que ahora no se quieren tocar. Bueno, en ningún momento se han querido tocar. Entonces, esa impunidad al final es algo que se instala en una sociedad y se vuelve a la costumbre. No solamente es el tema económico, sino que también es un tema que puede ser hasta político. No tocar sectores, porque con esto vamos a mover, vamos a señalar e investigar los casos del pasado. También es una responsabilidad que implica buscar investigar los casos del presidente. Bueno, a los tres queremos darles las gracias por haber estado compartiendo con toda la audiencia y queriendo hablar un poco sobre esta temática que, a pesar de que no suele aparecer en la agenda de los gobiernos, está ahí. Los desaparecidos y las desaparecidas en El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.